Más grave que estar a tus pies, estar a tus pies, a tus pies de mi corazón, a tus pies de todo lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, porque nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Y allí permaneceré, buscando a tus pies. Y allí permaneceré, buscando a tus pies. Y allí permaneceré, buscando a tus pies. Y allí permaneceré, a tus pies. Y allí permaneceré, a tus pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. ¡Gracias! ¡Gracias!